¿Qué está pasando? ¿Y qué eres, el chico rudo? ¿Y exactamente cuál es esa reputación? Oye, ya en serio, ¿qué sucede aquí? Hablo de qué está sucediendo aquí, y de eso de la suerte. ¡Eres increíble! Digo, únete a los juegos de trucos patinadores mañana. El ganador va a llevarse diez mil pegatinas. Sí, Bella tiene razón, creo. Esto es una probada de lo que viene. Amigo, cool. Papi, ¿todo está bien? ¿Esto es por el maestro dorado? ¿Nos va a hacer daño? ¿Yo? ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah? ¿Tú crees que es lindo? ¿Tú crees que es lindo? ¿Tú crees que es lindo? Es un bote de basura lleno de... Es un bote de basura lleno de... Es un bote de basura lleno de... ¡Vamos ganando! Ron, lo hiciste de nuevo. Estoy seguro de que Dementor no vio esto. Hola, mamá. ¿Viste lo que le pasó al supermercado? Mi mamá quiere que volvamos. Papá. Papá. ¿Cómo lo hiciste? Tu primer desfase. Uy, sí. Nos vamos a ir en tu nave al espacio. Solo era una broma. ¡Cualquier cosa! Mi mamá. Ya. Mi mamá.